exactamente muchísimas gracias vamos con erica buenfil que como lo habíamos comentado de una entrevista a jordi rosado no ya ves que en ese momento jordi rosado tiene uno de los espacios más exitosos en cuestión de entrevistas y ahí lo más interesante fue yo pensé que era un tema intocable como ella le reclamó te acuerdas a marta figueroa y a pepillo origel el tocar el tema de ernesto cedillo jr que es el padre de su hijo no yo pensé que era un tema prohibido pues pues es que no sé uno puede hablar de lo que le dé la gana pero los demás no o sea prohibido para que los demás lo usen para hablar de ti creo que lo que también le molestó fue la burla pero uno yo creo que ella es dueña de su verdad y puede decirla cuando le dé la gana no pues ella decidió hablar en la entrevista con jordi y contó varias cosas interesantes mira porque siempre ha existido como la duda cómo fue la relación que pasó porque porque al final del día este hombre ernesto cedillo jr no que es hijo de un expresidente de méxico no se ha hecho cargo de su hijo no y entonces ella dijo que el romance fue corto que fue breve y el embarazo ocurrió pese a que estaba tomando anticonceptivos o sea ella se estaba cuidando un embarazo no planeado y fue un embarazo súper no planeado dice se embaraza y finalmente se lo dice a él tengo que decirte algo le dice y él no reaccionó padre no reaccionó muy bien se asustó un poco dijo me encantaría verte a ver si mañana y nos volvemos a ver de acuerdo con lo que narra y pues no resulta que ese mañana se volvió un nunca luego lo volvió a ver como cuando tenía cinco meses de gestación y le pregunto que si ya sabía qué sexo era el bebé le dijo que era que era varón si también quedó de hacerse responsable de estar por allí no de manera constante y tampoco lo hizo y pues si han pasado muchos años y él no ha aparecido se ha hecho el de la vista gorda se ha hecho el de no no estoy y textualmente erika buenfil dice es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo entonces siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya aportado en el momento él sabrá sus razones que gran madre no que gran madre que sacó adelante a su hijo sin la ayuda como tantas madres mexicanas y de toda latinoamérica y de todo el mundo por supuesto que salen adelante sin la ayuda del padre los que nada más plantó la semilla y se hizo guaje además ubicas perfecto que ella podía haber ido a lo legal tenía hacerle un scan hacer un súper escándalo mediático hacer una presión mediática porque estás hablando del hijo de un expresidente de este país y lo pudo haber hecho y me parece que es ya sobre el reglamento todavía era presidente de nuestro serio ya no había salido ya había salido ya estábamos según yo en el gobierno de vicente bueno para un expresidente pero un expresidente siempre está en la historia de este país no y es su hijo entonces creo que pudo haber presionado lo pudo haber demandado por pensión alimenticia tenía obviamente todo en todas las de ganar pero no lo hizo no lo hizo no lo hizo como no lo hacen muchas mujeres mexicanas y muchas mujeres latinoamericanas y de todo el mundo no no lo hizo en lo cual yo te voy a decir una cosa yo no estoy tan de acuerdo o sea yo creo que si bien yo le aplaudo a todas estas madres solteras yo soy de la idea que a nivel legal tendrían que obligarlos pues si legalmente le tiene todo el derecho de llevar el apellido y de que lo mantenga yo a ella les pongo unas coronas de reinas incluyendo a mi madre y a todas las que a las mamás que se hacen responsables de sus hijos pero eso no significa que no tengan todo el derecho de compartir la responsabilidad económica sabes por qué porque si es duro es duro para ellas aunque sean famosas no uno se va con la finta de que ganan millones y muchas veces muchas veces no es cierto cuando le quitaron el contrato de exclusividad no es lo mismo que ella dijera algo no tengo la mensualidad para que al menos de ahí podamos solventar los gastos de mi hijo no su escuela y todo no no lo tiene y tiene que hacer circo mario may teatro literalmente a como la criticaron en tick tock no por hacer payasadas a su edad pero pues bueno de ahí mantiene a su hijo que todavía es menor de edad no exactamente mis respetos a erika buenfil mis respetos a todas las mujeres que lo han hecho y lo seguirán haciendo porque desafortunadamente esto está muy arraigado en la cultura en muchas culturas en referente a pues ella es la que en la que le da vida es la que lo carga durante nueve meses que no siga cargando toda la vida padres irresponsables hijos de su el clásico no ahorita vengo pues voy por unos cigarros y ya no volvió y muy mal su llapa saldaña nos manda cinco dólares y dice chicos saludos me encuentro desde méxico por fin visitando a mi familia los quiero mucho el re encuentro su llapa qué bonito qué padre que estás con tu familia lo que está haciendo muchísima gente en este momento no finalmente reencontrándonos los que podemos yo hace poquito también vi a mi mamá después de año y medio que no lo había visto entonces muchas muchas felicidades suya gracias por el cariño y por el apoyo dice por aquí el cedillo ya responderá por sus actos ya lo ha contado en varias entrevistas erika puede hablar con quien quiera de su vida pareciera que todavía no supera el asunto al hablar del pasado no yo creo que no es de superar es simplemente pues es parte de su historia no y si le preguntan si si el papá de su hijo ha sido responsable pues ella tiene que decir la verdad no aunque aparte aunque duela aunque diga es como como decíamos aunque diga hay hay marta figueroa pepillo origel pues es lo que como dices tú lo que les encabritó fue el tono y que la burla lo usarán como para no exacto porque no no fue en una connotación como de la que estamos hablando o sea una connotación de enaltecer el trabajo porque es un trabajo de hacer ama finalmente ama de casa madre soltera es una labor padrísima no eso es no lo estaban enalteciando al contrario era como burlarse un poco y el que ella cuenta su vida pues ella sabe cómo la cuenta no es su versión y es que era dueña de su historia y cuando quiera contarla no finalmente nadie más que ella tiene el derecho dice luis ponce pero saben la tranquilidad y la paz mental también 50 y por unos cuantos pesos no vale la pena esto en relación a que lo demandas y todo eso no sí porque a lo mejor también se iba a meter en un pleito no sabemos cómo es el el señor ernesto cedillo pero estás de acuerdo que como nos incomodan las verdades no yo te contaba hace un par de días fuera del aire como incomodó las verdades que acabo yo de platicar de compartir de mi niñez no por ejemplo claro y que yo te decía si yo hubiera contado todas las cosas tan terribles que llegaron a pasarme en la niñez pues evidentemente hubiera incomodado a más personas de mi familia aún así hubo quien se incomodó por anécdotas que son ciertas conté la verdad conté lo que es y si hubiera contado más allá habría más gente incómoda incómoda ahora con la entrevista exacto tenemos súper chat de marta cepeda nos manda dos dólares y dice lo que erika no dijo es que él es un hombre casado era casado en ese momento según yo pues no no me acuerdo pero pues marta dice entonces yo le creo muchas gracias a lo mismo que maravilla edit si edit tampoco la hizo de jamón pero pues él si la mantenía no sí porque hasta el último momento llevaba en buena relación dice no te pude ver en vivo ayer nos dice rosario castrellón porque me tocó irme a vacunar me da gusto me da gusto que es para muchas necesidades rosario rosario chayito de cariño que le digan odio que me digan chayito mani aguilera también nos manda un super chat hola desde cuando no veíamos mal y nos tiene bien abandonados tiene nada pero bueno yo he llorado a mares aquí anda mi mani dice hola aquí ando fiel a mis amores siempre los veo en repetición besos a los dos y besos para ti también mani muchas gracias que es eso y beso a tu clic a tus criaturas y mad max también nos manda un super chat de 5 dólares y dice ni cabello que dice bueno se me bajó tantito dice ni te creas que es cultural mi ex de ojos azulitos 100% norteamericano con orden del de la corte y aún así no paga nada que culeros o quizás la testosterona nos dicen más mal mal pues muy mal muy mal porque además pero fíjate que en eeuu si los obligan a ya si van a la cárcel yo no creo que sea la testosterona porque la mayoría de los hombres son los padres de familia pues son responsables no quiero creer sí 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 yo también conozco padres maravillosos padres espectaculares ejemplares y casi casi de ponerlos en un altar pero un bus también hay la otra comunidad de padres y responsables no